Hola, soy Shirley Arica, tengo 32 años, soy de Lima, Perú y soy mamá de una hermosa niña llamada Skylar. He tenido una vida bastante mediática a partir de los 18 años, hasta la actualidad he participado en realities de baile, en realities de competencia, he hecho un poco también de actuación, así como mil oficios. Bueno, definitivamente al inicio no quería estar en la televisión para serte sincera, me hubiese gustado de repente dedicarme a otra cosa, no me arrepiento de nada, considero que cada cosa que he pasado en mi vida me ha hecho crecer, me ha hecho madurar, siento que cada cosa que sucede y cada persona que pasa en nuestra vida es por algo, nos deja un aprendizaje, así que no me arrepiento de nada. En realidad mi familia siempre me ha apoyado, yo soy una familia muy pequeña, siempre la persona que estaba a mi lado ha sido mi madre, mi abuela, bueno mis abuelos, y siempre me han apoyado en cada paso que he dado, en cada locura que he hecho. Y bueno, ahora después del poder del amor y toda la coyuntura que hay, ellos están muy contentos porque siento que la gente ha podido conocer un poco más de mi personalidad en este reality y creo que me ha sumado bastante en lo que es mi carrera, ¿no? Así que ellos siempre van a apoyar en lo que yo decido hacer. El poder del amor limpió mi imagen. Fue un escalón bastante importante en mi vida y en mi carrera porque pude tener esta pantalla o esta ventana para que la gente pueda conocer un poco más de mi esencia, de quién es Shirley Arika en realidad como persona y no como un personaje mediático. Bueno, soy una mujer bastante guerrera, lo que me propongo lo consigo, soy una mujer también a la misma vez bastante sensible, aunque no demuestre mucho mis sentimientos, aunque no sea tan cariñosa con la gente. Lo hago por protección de alguna forma porque me han dañado muchísimas veces en la vida y siento que hoy en día pienso mucho antes de abrir la puerta a alguien, pienso mucho antes de tener una relación, de entablar una amistad, porque ya me han fallado como muchas amigas en relaciones, también amorosas. Entonces soy como que más cautelosa ahora, ¿no? Que antes. Siento que si llega un hombre en mi vida con el cual congenie, súper bien, con el cual tenga afinidad, tema de conversación, un hombre que me respete, que me haga reír, yo creo que sería un hombre que pueda conquistarme, ¿no? Bueno, me enamoré una sola vez, creo, y ya no he vuelto a sentir hasta el momento ese amor tan... tan de querer darle todo a esa persona, de querer estar todo el tiempo con él. Hablo al papá de mi hija porque por algo, pues, le di una hija, por así decirlo, sentí, me sentí muy plena en ese momento, así que... Nada, creo que cuando estoy enamorada, a veces pierdo la noción del tiempo. Bueno, eso me ha pasado antes. Como que me dejo llevar, soy muy entregada, me entrego al 100% de una relación y a veces por ese motivo me pago mal. Una amiga me dijo, estás embarazada, me dijo, y yo le dije, no, no, no creo. Y me dijo, sí, llega a Lima y sácate una prueba. Entonces fue lo que hice, llegué a Lima, me saqué la prueba y sí, estaba embarazada. Así fue como mentir. En realidad fueron muchos sentimientos encontrados porque estaba súper enamorada, buscaba tener una hija hace mucho tiempo, él no estaba enterado, pero eran mis planes. Entonces fue como que cayó en el momento preciso. No podía explicar con palabras lo que sentí en ese momento. Estaba, bueno, no podía hablar, simplemente se me caían las lágrimas de la emoción, de ver sus ojos, que fue lo primero que vi en ese momento. Es mi punto sensible, el más sensible, en verdad me toca en ese tema y es como que todo se me remueve. Recordar hace seis años cuando la vi por primera vez y la abracé por primera vez. Es la persona que cambió mi vida, es la persona que amo con toda mi alma, por la cual hago todas las cosas que vengo haciendo hasta el momento. Pero es un amor indescriptible, o sea, es eterno, es muy fuerte. Siento que he crecido muchísimo, me siento, hoy te puedo decir que me siento orgullosa de las cosas que he venido haciendo. En algún momento no me sentí así, era al contrario. Pero hoy por hoy sí, me siento orgullosa de lo que he venido haciendo, de lo que he venido logrando, de las oportunidades que se me están presentando. Agradecida con la vida, creo que si llegan ciertas oportunidades es por algo. Siempre creo en esa frase, todo pasa por algo. Y la oportunidad pues de irme a Turquía llegó de la nada. Y gracias a eso se me han abierto muchas puertas en lo que es mi trabajo. Y estoy contenta por eso, ¿no? Ya lo que pasó, ya pasó. Ya dejé atrás a la chica y madura de 18 años. Creo que uno va creciendo y va madurando. Creo que si no hubiese sido tan soberbia, estuviera ahorita en otra etapa de mi vida. Creo que he desperdiciado muchísimas oportunidades por el carácter que he tenido. Ahora, soy una mujer de carácter fuerte, pero lo dosifico mejor. Lo dosifico mejor mi carácter, mi energía, las cosas que debo hacer y que no. Antes era como que todo lo vivía a la loca. Y siento que por eso no voy a aprovechar ciertas oportunidades que me puso la vida. Simplemente las dejé ir. Estoy predispuesta, obviamente. Estoy muy agradecida por estar aquí también, con toda la gente de Ecuador, con la gente en contacto. Y nada, darles, obviamente, tiempo, porque creo que es lo más importante que una persona le pueda dar a otra. Y todo mi cariño, aquí me tienen, así que disfrútenme. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!